¿Qué opinás de lo que estuvieron diciendo todos tus compañeros sobre vos? Dijeron que sos una mala compañera Bueno, opiniones van a ver siempre Milet Figueroa ha causado polémica en el reality el bailando de Marcelo Tinelli Baila Milet, baila Gabriel Rentería, señales y bien el baile Al parecer, el conductor argentino se quedó hipnotizado con la belleza de la peruana Y ha comenzado una historia de romance y coqueteos Vamos a mostrarle a Milet lo que es una obra argentina, bruja con la diosa Moria Garzana Por fin vemos brujas Esto no le habría gustado al resto de competidores del reality Quienes califican a Milet como soberbia Las opiniones van a ver siempre Lo importante es cuando uno sabe cómo es la verdad Así que yo voy a seguir escuchando, observando Y bueno, si tengo que debatir en algún momento con alguien, lo voy a hacer Además, dejaron entrever que le estarían dando un trato especial Por ser la amiga cercana del dueño ¿Cómo? Bueno, acá pasamos al camerín de Milet A ver, acá está su nombre ¿Qué menú ti? Hoy se gana Milet Figueroa decidió responder fuerte y claro a sus compañeros Quienes hablan mal de ella cada vez que pueden O sea, vos sentís que no fuiste una mala compañera con Martín Yo sé que no soy una mala compañera No tengo que explicárselo a nadie Yo sé que no soy una mala compañera Sé lo que compañera que soy Así que no tengo que convencer a nadie, la verdad Que piense lo que quiera pensar la gente Milet ha demostrado tener un gran talento para el baile Y el jurado no duda en salvarla en cada gala Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like y sé parte de Break Por YouTube